Radamés Jiménez afirmó que según establece la sentencia del Tribunal Superior Electoral, Leonel Fernández no está impedido de ser candidato presidencial para los próximos comicios, ya que la misma es vinculante a los demás organismos debido a que en el país existe un sistema mixto de control constitucional. De manera que eso está clarísimo. El compañero presidente Leonel Fernández no tiene ningún tipo de obstáculo para su inscripción ni legal ni constitucional. En tal sentido, el encargado de campaña de la Fuerza del Pueblo adelantó que esta tarde procederán a acudir ante el organismo electoral a depositar a la inscripción de la candidatura presidencial de Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y una coalición de partidos políticos. En el día de hoy, nuestros abogados y los abogados del Partido Reformista Social Cristiano estarán emplazando a la Junta Central Electoral para que de manera inmediata procedan a acoger la inscripción de la candidatura del compañero Leonel Fernández como candidato de la Fuerza del Pueblo, del Partido Reformista y demás fuerzas alejadas. De igual forma abogó por una Junta Central Electoral imparcial tras advertir que de lo contrario en el país pudiera ocurrir hechos como los sucedidos recientemente en otros países de América Latina. Este país no va a permitir que vuelva a suceder lo que sucedió aquí el día 6 de octubre. No hay condiciones para que eso se repita. Aquí el proceso electoral venidero debe realizarse revestido de toda la transparencia que la ciudadanía pueda ser un visor de lo que acontezca en ese proceso electoral. La Fuerza del Pueblo dijo estar confiada en que el expresidente Leonel Fernández alcanzará el poder en las elecciones de mayo del 2020. Nixon Rodríguez, Informativos de Leantillas.